Bueno, veintitrés de febrero cuentan las efemérides que hoy cumple años la diva de la televisión argentina, ¿Sí? Así que la saludamos, muy feliz cumpleaños Agustina Gervasoni, ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, como Mirta, como Mirta, ¿Cómo Mirta? Debo ser la sucesora, seguramente. ¿Será eterna, sí, también usted? Y veremos, ojalá que no, ojalá que ¿Cómo le está pasando, lindo? Muy bien, mucho calor, ¿Eh? La verdad que se espera una lluviecita, no sé, anoche me sorprendió un poco la tormenta, o lo que parecía que se venía una tormenta que finalmente, bueno, quedó ahí en algunos truenos y nada más. Sí, yo pensé que iba a llover hoy, teniendo en cuenta que era su cumpleaños, pero no, bueno, no lluvió nada. Hace mucho que no llueve mi cumpleaños. Está muy bien, ¿Eh? Muy bien, tiene que ser así. Bueno, le recibió regalitos, sé que ha recibido visitas allí, ¿Eh? Saludamos a la gente de Guanajuay que anda por ahí. Exactamente, visita, torta, bueno, de todo, de todo un poquito. Bueno, yo no sé, pero acá no llegó nada todavía, le comento, esto es tres de febrero y ereño, por las dudas, si usted se olvidó de la dirección. No, ¿Sabés qué pasa? Que estaba esperando el cadete que viniera con los regalos del canal para darle con la torta, si ya le llevaba usted. Ah, ah, ah. Pero no, no vino todavía, no vino. Bueno, ahora se lo mandamos, ahora se lo mandamos, ahora se lo mandamos. Bueno, bueno. Bueno, vamos a comenzar con la información, hoy en el cumpleaños de la Agustina, ¿Eh? Que ya ha recibido también mensajes en el teléfono de producción, saludándola. Ayer lo dijo ella, treinta y cuatro años, ¿Eh? Así que bueno, muy bien, felicidades para para Agustina. Vamos a comenzar con la información, señor director, y atención con esto, ¿Qué pasó anoche en el barrio Mosconi? Una vez más, se debió requerir la presencia de los bomberos ante un incendio registrado cerca de las veintiuna treinta, allí en barrio Mosconi, en uno de los departamentos, en la planta alta, como vemos en las imágenes, daños totales de esta vivienda, se está todavía en investigación con respecto a las causas o cómo se habría generado el incendio, hay testimonios de vecinos que relatan haber escuchado previo a las llamas, una discusión, una pelea, y luego, eh, se empezaron a ver las llamas salir por las aberturas de este departamento ubicado sobre calle diez del norte, eh, y bueno, debieron concurrir los bomberos con tres dotaciones para poder extinguir este incendio, donde un hombre de unos setenta y cuatro años, resultó con, eh, o debió ser asistido por haber inhalado monóxido de carbono, fue asistido por un servicio de emergencia. Pérdidas totales, daños totales, una vez más, en uno de los departamentos del barrio Mosconi, estamos viendo las fotografías, eh, tremenda la situación, hay algunos videos también que circulan por redes sociales, donde se puede ver la magnitud, eh, del incendio, las llamas, cómo consumieron esta vivienda, y que está todo en estapa investigativa. Estuvimos esta mañana en el barrio Villarayomas Sur, allí en Intendente González, entre veintinueve y treinta del oeste, hablando con los vecinos que están pidiendo, la limpieza del zanjón y el mantenimiento de la planta de rebombeo de líquidos cloacales. ¿Bombeo, no? Sí, sí, o sea, ya empezó a romperse desde el año pasado y no, nos hemos cansado de reclamar, vienen, lo arreglan, se vuelve a romper, eh, la última vez lo arreglaron el domingo la semana pasada, duró cinco días, se volvió a romper, lo arreglaron viernes, el sábado se volvió a romper, cuando quise llamar ya no, no me atendieron directamente, descolgaron el teléfono y, y bueno, y así estamos aguantando. Tal es así que en estos momentos hay dos operarios allí trabajando aparentemente en el recambio de una de las bombas, ¿no? Ajá, sí, sí, o sea, bueno, eh, veremos cuánto dura ahora arreglado, porque, o sea, lo arreglan y se rompe de vuelta. Y ustedes cuando se rompe, eh, deben soportar que, bueno, aquí corra líquido cloacal, este, de una forma impresionante. Sí, no, es horrible como corre, eh, el olor es insoportable y ya te descompone, o sea, estamos todo el día compuesto, dolor de cabeza, dolor de estómago. Y bueno, más las alimañas, es que... Estuve mandando unas fotos de unos 100 pies de un tamaño importante. Sí, 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 y bueno, estuvimos averiguando y son venenosos también, o sea, que es un peligro. Tenemos los chicos, encontramos uno en el baño, uno en la habitación de los nenes, y tenemos miedo de que pueda haber cualquier otra cosa también. ¿Con respecto a las ratas? No se ha visto mucho, pero sí, sí, sí hay seguro, o sea. Principalmente lo que ustedes piden es que se resuelva el tema de la planta de rebombeo de líquido cloacal y que se haga una limpieza de lo que es la zanja. Sí, 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 o sea, que vengan, hagan un mantenimiento, pedimos que lo entubaran, la idea principal cuando hicieron la zanja esta era que lo iban a entubar, ya se, y no sé, hará unos ocho años más o menos que se planteó, porque, bueno, no queríamos que hicieran la zanja esta y cuando dijeron que lo iban a entubar, bueno, aceptamos que lo hicieran y... O sea que hay una promesa de hacer la obra de entubado de lo que es esta cañada. Sí, 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 es más, habían traído los caños para entubarlo y todo, y bueno, estuvieron un tiempo ahí los caños, hicieron esto, abrieron y después se llevaron los caños, no pusieron nada. Bueno, así que realmente una situación muy compleja en lo que tiene que ver con contaminación ambiental y la salud, ¿no?, que es lo principal en estos días. Sí, 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 aparte del tema de mosquitos, o sea, llega un horario ahora, cuando empieza a esconderse el sol, no se puede estar afuera de los mosquitos. Tenemos que vivir encerrados, una por el olor y otra por los bichos también. Bueno, hoy por la mañana, comenzó ayer el juicio del femicidio de Fátima Acevedo, se conoció ayer por la tarde algunos videos, por supuesto, del tribunal allí en Paraná, Fátima desapareció el primero de marzo del año pasado, de una residencia para mujeres donde estaba alojada por, cansada de las denuncias contra su expareja por violencia de género, por perseguirla, por acosarla constantemente. Luego se supo de esta noticia de este femicidio que ocurrió allí en la ciudad de Paraná y como decíamos, ayer se realizó la primera audiencia de este juicio contra su femicida. Vamos a dar inicio a esta audiencia de juicio por jurado dispuesta en el marco del legajo de OGA 14.632, para tu lado Jorge Nicolás Martínez, sobre los delitos de lesiones graves en grado de tentativa, defraudación en grado de tentativa y homicidio agravado por el vínculo y por haberse perpetrado en un contexto de violencia de género. Ustedes han prestado juramento para ser jurado en el presente juicio, en el cual se lo acusa al señor Jorge Nicolás Martínez de haber intentado provocar lesiones graves a quien era su expareja y en vida se llamara Fátima Florencia Belén Acevedo. Como así también se le atribuye el haber intentado extraer dinero de la cuenta de titularidad de la nombrada de la señorita Acevedo y de haber provocado su muerte en un contexto de violencia de género. Esta fiscalía ha traído a juicio oral y público al señor Jorge Nicolás Martínez y esta acusación consta de tres hechos, como antes le había adelantado la jueza técnica. El primer hecho por el que ha venido a juicio oral es que presumiblemente en fecha 31 de enero del año 2020, en el domicilio que convivían en aquel momento Jorge Nicolás Martínez y Fátima Florencia Acevedo en calle Hernandarias al final de esta ciudad de Paraná, intentó arrojarle ácido muriático en la cara, no logrando su cometido, es decir, no llegó a hacerlo. En un contexto mediando una convivencia asignada por la violencia psicológica, física y económica. También durante ese año la intimidó en varias oportunidades afilando cuchillos delante de ella. El segundo hecho por el que ha venido a juicio el señor Martínez es que en fecha 2 de marzo del año 2020, mientras mediaba un pedido de localización, pero Fátima Florencia Acevedo efectivamente ya encontraba muerta. El señor Jorge Nicolás Martínez ingresó al cajero de la sucursal del Nuevo Bersa, citó en calle Gualeguaychú 885 de esta ciudad de Paraná, utilizó la tarjeta de cobro de propiedad de Fátima, terminada en 9024, e intentó realizar extracción de dinero y otras operaciones bancarias, no logrando su cometido por estar la misma bloqueada. Y el tercer hecho que se le atribuye es que el primero de marzo de 2020, Jorge Nicolás Martínez logró que Fátima Florencia Acevedo, quien se encontraba ya residiendo en la Casa de las Mujeres Municipal, a partir de la denuncia que había formulado en el mes de febrero de 2020, se trasladara hasta la vivienda Cita en la calle Hernandarias, a donde habían convivido, y allí por la promesa falsa de que le iba a regalar un celular. Con ese motivo se trasladó hacia la vivienda. Que entre las 15, 30 y 17 horas le dio muerte por estrangulamiento, por ahorcamiento, logrando la asfixia mecánica de Fátima Florencia Acevedo, y luego la arrojó a un aljibe, cito, a metros de la vivienda donde convivieron en un momento determinado Fátima y Jorge Nicolás Martínez. Siendo hallado el cadáver de Fátima el día 8 de marzo de 2020. Todo esto también en un contexto de violencia psicológica, es decir, gritos, denostaciones, física, golpes, y también económica, a partir del sometimiento y la manipulación a la que la sometía durante toda la relación de París. Bueno, allí un extracto de esta primera audiencia, primera jornada en este juicio contra Jorge Martínez, el femicida de Fátima Acevedo. Fátima que había hecho seis denuncias por violencia de género, que en febrero del año pasado había recibido el botón antipánico porque, bueno, justamente estaba asustada por haberlo denunciado a quien fue su agresor, no solamente física, sino también psicológica y económicamente, como decía allí el fiscal que está entendiendo de esta causa. Es por eso que se han realizado manifestaciones en simultáneo, en Buenos Aires, en Paraná, en Concordia, aquí en Concepción del Uruguay, por ejemplo, de distintas agrupaciones feministas, pidiendo que la justicia resuelva de otra manera. No puede ser que haya cientos de denuncias de casos de violencia y que las mujeres terminemos muertas. También fue el caso de Úrsula, en un ratito les vamos a contar porque hay novedades también en este caso. Vamos a escuchar y ver estos dos pedacitos también de manifestaciones, aquí en Concepción del Uruguay y en la ciudad de Paraná. Compañeras, nos encontramos hoy en el inicio del juicio por el femicidio de nuestra compañera Fátima Florencia Severo y venimos a exigir justicia por ella y por todas. Su muerte, como la de muchas otras mujeres, pudo haberse evitado, pero el Estado no quiso. Y no porque sea un Estado ausente, todo lo contrario. Estamos frente a un Estado totalmente presente, con una clara política patriarcal y capitalista, que a través de todas sus instituciones, policía, justicia, gobierno, reproduce y legitima y justifica constantemente la misoginia, la desigualdad y la opresión. La policía es la que desoye constantemente nuestras denuncias, la que cuida a los violentos y los protege. Es evidente que a esa policía no la vamos a cambiar capacitándola en género, porque lo mismo que hacen con las denuncias de género, lo hacen frente a las denuncias de trata de personas, del narcotráfico, lo hacen cuando denunciamos los casos de gatillo fácil, porque su función la vimos claramente cuando la familia de Úrsula, en Buenos Aires, se movilizó para pedir justicia y fue brutalmente reprimida. En la misma línea, la justicia, esta justicia que revictimiza a las compañeras que se animan a denunciar, esta justicia que es organizada por los gobiernos, no podemos dejar de decir que es el Ejecutivo y el Senado quien elige a los jueces, estos jueces que nunca son puestos en el banquillo de los acusados, como estamos viendo hoy en el juicio de Fátima. Bueno, Fátima, como decíamos hace un ratito, había denunciado varias veces a su expareja por estas agresiones, por violencia de género, y quien también realizó varias denuncias, 18 a los medios nacionales, a su expareja, su agresor, fue Úrsula, Úrsula que también fue asesinada en manos de su expareja, que era un policía. Y vamos a contarles porque hay novedades, condenaron a Matías Martínez, a la expareja de Úrsula, también por otro caso de violencia de género del año 2017. Condenaron a cuatro años, pero por otro caso, al policía acusado del femicidio de Úrsula. Matías Ezequiel Martínez, el policía detenido por el femicidio de Úrsula Bailo, en la ciudad bonaerense de Rojas, fue condenado este lunes a cuatro años de presión efectiva por un hecho de violencia de género cometido en 2017 contra una expareja, informaron fuentes judiciales. El veredicto fue dictado en la mañana de ayer por el juez en lo correccional número uno de junín, Héctor Alberto Bárbara, y la condena coincidió con lo que el jueves había pedido el fiscal de juicio, María Fernanda Sánchez, en el marco de la causa por el hecho de violencia sufrido por Belén Miranda, otra expareja de Martínez, de 25 años. Martínez fue condenado por los delitos de lesiones graves agravadas en concurso con amenazas agravadas, y estos cuatro años de cárcel se unificarán con la eventual pena única de prisión o reclusión perpetua que le espera al policía en el caso de ser juzgado y condenado por el femicidio de Úrsula. Este juicio se inició el jueves pasado en los tribunales de Funim, donde la única declaración fue de la víctima Miranda, donde el propio Martínez reconoció el hecho cuando se leyeron los cargos. Bueno, otra víctima más, y esto me hace acordar también, me trae, al caso Micaela, cuando la justicia, por no actuar o por dejar libre a alguien que tiene una condena, o en este caso no haberlo juzgado, del año 2017 fue esta denuncia, fue este caso. Si Martínez hubiera estado preso, Úrsula estaría viva en este momento. Entonces nos sumamos al pedido de la justicia, que se aceleren estos casos, que las mujeres podamos realmente tener un respaldo, no solamente una casa, un lugar, acompañamiento psicológico, sino también el acompañamiento real de la justicia para evitar de una vez por todas los femicidios en todo nuestro país. Adrimos, ya las palabras de Agustina Gervasoni. Seguimos con la información, se está desarrollando una capacitación para personal de la división motorizada de la policía de Entre Ríos. Efectivamente, una de las preocupaciones de la jefatura es tener el personal capacitado y continuar capacitándolo en los distintos requerimientos que tenemos desde la sociedad. Una de las secciones muy importantes en nuestro trabajo preventivo es la sección motorizada. Entonces, a raíz de esto y a través de la división operaciones de seguridad, el comisario Invector Fernández generó un pedido para lograr la capacitación del personal y profesionalización. Para esto ha sido designado el personal de la sección GOM, de la división grupo de infantería adiestrada de Paraná, que pertenece a la dirección de operaciones de seguridad de Paraná. El comisario Invector Adrián Pieri es su jefe y es quien estará coordinando todo lo que tiene que ver con esta capacitación. Se centraliza en esta oportunidad lo que es motorizada, pero quizás las intenciones también ir avanzando en otras áreas. Sí, efectivamente, ir avanzando día a día y consecutivamente en todo lo que es las áreas operacionales, que son la parte de calle. Así que eso es un anhelo a futuro y después de esta pandemia que estuvimos relegados por el COVID. ¿Cuáles son los temas que se van a desarrollar y cuántos días dura lo que es la capacitación? Buenos días. Los temas son muy variados. Está proyectado para cinco días a partir de la fecha, donde lo que interesa sería lo que es la prevención inherente a lo que es el funcionario operador. O sea, nosotros nos denominamos operador, a quien se encuentra arriba de la moto, conozca el material con el cual va a trabajar, que se familiarice y lógicamente distintos operativos, distintos puntos inherentes a las funciones específicas que realiza. Ya sea como la prevención, ya sea en algunos casos incidentes en barrio. Tengamos en cuenta que el motovehículo es un vehículo de amplio, por decirlo de alguna forma, muy versátil lo que es la movilidad, que en algunos casos prácticamente llega un 50% más rápido de lo que es un vehículo a cuatro ruedas. Y el punto principal es la capacitación del personal para que llegue al lugar y resuelva, teniendo en cuenta que no tiene las protecciones que normalmente tiene un vehículo a cuatro ruedas. Así que en ese entonces se trata de especializar al personal en las distintas alternativas como para, lógicamente, cuidar su integridad y llevar adelante el servicio que está realizando. La división que yo tengo a cargo tiene distintas clases de vehículos, en los cuales se denomina como vehículos de asalto o vehículos de apoyo. Normalmente el cuate se denomina como vehículo de apoyo. ¿Qué quiere decir eso? Puede servir como para la evacuación, como para el traslado de distintos materiales inherentes a las funciones que van a realizar los operadores motoristas. Jefe, ¿cuánto personal hay en la división motorizada actualmente? La sección motorizada cuenta con 12 funcionarios que cumplen distintas tareas en ella. Bueno, eso es fundamentalmente, todos son operativos y trabajando con las motos en el control ciudadano. ¿En lo que tiene que ver con la parte de vehículos, están bien equipados? Sí, tenemos un buen parque automotor, o de motovehículos, mejor dicho, en el cual tenemos motos, como decía, en duro, como así también un cuatriciclo con el que cuenta la sección. Se está desarrollando también en Paraná la audiencia del juicio Urribarri-Cardona por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, donde se pide el sobreseguimiento del ex gobernador Sergio Urribarri, quien estuvo presente en forma virtual en esta audiencia a través de una videollamada desde su función como desde Israel, que está allí Sergio Urribarri. Vamos a escuchar parte de lo que decía el ex gobernador. Vamos a comenzar esta audiencia que ha sido fijada por solicitud de la defensa que ha promovido o ha impetrado el pedido de sobreseguimiento respecto de esta causa que se tramita en este legajo OGA 8.260. ¿Esto es así? Es así, doctor. Adelante, señor Urribarri, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, señoría. Nuevamente, saludar a todas y a todos los presentes. Como decía el doctor Raúl Barrandegui, yo he solicitado esta audiencia a través de ellos a fin de expresarme sobre ciertos aspectos a nuestro entender, a mi entender, muy importantes en la investigación que viene llevando el Ministerio Público Fiscal y que está ahí representado por los señores y la señora fiscal. Antes que nada, expresar que, como muchos de ustedes lo saben, yo soy un dirigente político que me he desempeñado siempre con mucho esfuerzo personal y familiar y he llevado adelante con responsabilidad los cargos con los cuales la ciudadanía entrerriana en muchas oportunidades me ha honrado a través del voto. Y hoy, como lo expresaba al inicio de esta audiencia, orgullosamente también me toca desempeñarme como funcionario del Gobierno Nacional aquí, siendo actualmente el embajador de la República Argentina en el Estado de Israel. En virtud de la responsabilidad y el deber que todo lo que expresaba me pone, decirle que siempre, en todo este proceso de Estado de Derecho, y me he ocupado de orientar las explicaciones, los fundamentos que se me han requerido cada vez de sede judicial, o bien, alguna vez, cuando lo he considerado necesario manifestar, como en este caso, y es por eso que hemos pedido esta audiencia. Podría estar hablando horas, horas de esta gestión, pero no es el objeto de esta audiencia. Y también, sabía que no me iban a perdonar mi identificación como uno de los más perrios defensores de nuestro Gobierno de 2013 al 2015. Caracterización esta que, por sí sola, alcanzaba para que esos dirigentes me ubiquen como un blanco al que había que atacar con el objetivo de estigmatizar, borrar de la memoria popular toda nuestra obra. Pido disculpas, señor juez, por esta discreción, pero han sido años muy duros. Y han sido muchos años. Años donde nuestras familias y algunos de nuestros compañeros han sufrido de manera indecible estos ataques. Y es muy duro ver en la salud de algunos de ellos las consecuencias del asedio al que fueron sometidos. Ahora sí, para terminar, pido nuevamente disculpas y reitero, quiero confirmar y probar de manera objetiva que los decretos que acompañarán mis abogados defensores en el periodo que va del 5 de septiembre del 2006 hasta el 11 de diciembre del 2007, etapa en la cual el Ministerio Público sostiene lo que sostiene, yo no era funcionario público. Y que los actos administrativos que son motivo de investigación han sido probados no una vez, sino de manera inédita por primera vez en la historia de Entre Ríos en dos oportunidades. Por todo ello es que, reitero, pido mi agradecimiento al presente legajo en los términos del artículo 397, inciso 1, 3 siguiente y concordante del Código Procesal de la provincia de Entre Ríos. Muchas gracias. Y tenemos los mensajes de WhatsApp enviados al 3442-6299-24. Por aquí, sin respuestas, en referencia a esta farola ubicada en 25 de agosto, 925. Estimo que tiene que ver con también la poda del árbol que tapa la farola en ese lugar. Caballos sueltos en barrio San Isidro y que aprovechan los contenedores para alimentarse. Estas vecinas nos decían que ella capturó la foto de uno en este momento, pero andaban muchos más ahí en la zona, muy cerca del parque de la ciudad por calle Urquiza. Piden una solución, se está trabajando bastante con el tema de los caballos sueltos en nuestra ciudad, eso hay que destacar, pero bueno, llamar a la concientización de los propietarios que no dejen a sus animalitos andar por toda la ciudad. Este perrito andaba perdido en la zona de Balvin y Uncal, nos informa la vecina, y bueno, ella lo tiene en su casa. Ahora le voy a decir bien la dirección para aquel que sea el propietario y se quiera acercar a buscar a su perrito. Está muy bien educado, dice, quien lo encontró en la zona de Balvin y Uncal. Bueno, la dirección de ella es Balvin y Uncal, lo encontró perdido en la zona entonces del tránsito pesado, lo tienen Balvin y Uncal, en esa zona a este perrito. Destaca en este accionar de la Municipalidad de Concepción del Uruguay de pintar allí y reservar un estacionamiento para personas con discapacidad en zona de Plaza Ramírez. En este caso, allí trabajando el 9 de julio y 3 de febrero. ATE Uruguay se encuentra entregando los útiles escolares a sus afiliados, que deben concurrir a retirar los útiles a la sede de ATE en el horario de 9 a 13, 18 a 20 horas, en 3 de febrero, 180. Se le recuerdan entonces que deberán haberse inscripto en la solicitud de útiles sin excepción, ya sea de forma online o presencial. Deberán asistir con la siguiente documentación, último recibo de sueldo, donde figure descuento sindical, DNI de los hijos, constancia de escolaridad o inscripción, en caso de tener remenores a cargo, documento judicial que lo avale. Reitero el horario, de 9 a 13, de 18 a 20, en la sede de ATE Uruguay. Bueno, las chicas de Alsec estuvieron repartiendo protectores solares allí en la zona de la isla de Concepción del Uruguay. Así que bueno, para destacar este accionar realizado por la gente de Alsec. Ahí estamos viendo la entrega de protectores solares, tan importante esto en lo que tiene que ver con la prevención del cáncer de piel. Bueno, en un ratito le voy a ampliar la situación de la Federación de Trabajadores Municipales que ha informado un estado de alerta y movilización por la situación o el conflicto que hay entre la Federación Médica y el IOFER. Ustedes saben que hace ya un tiempo los profesionales que integran la Federación Médica han decidido no atender más a los afiliados al IOFER. El IOFER ya ha hecho un par de propuestas económicas, pero no han sido aceptadas por la FEMER. En estos momentos la FESTRAN, Federación de Trabajadores Municipales, se ha destacado, ha dicho que está en estado de alerta y movilización en conjunto con otros gremios provinciales. Hacemos la pausa, en un ratito le amplío la noticia. Transformá tu celo en un banco. Descargá Mi Macro y abrí una cuenta. Si sos cliente, empezá a usarla todos los días. Simple, liviana, súper fácil de usar. Mi Macro. Tenerla siempre a mano. Macro. Cerca. Siempre. El Dengue se combate con tus acciones. Reemplazá el agua por arena en los floreros. Limpiá las rejillas y desagües. Da vuelta los baldes y botellas. Limpiá los bebederos de animales. Tapá los recipientes que usás para almacenar agua. Aprovechá a descacharrizar en los containers que dispone el municipio. Si tenés dudas, comunicate la línea Dengue. De 7 a 9, Animal TV. Lo que tenés que saber a primera hora. La primera sonrisa de la mañana. De lunes a viernes, Abelardo Santángelo y todo su equipo te mantienen bien informado con el programa en dúplex de la ciudad. Animal TV. Para ver las noticias de la radio. Por Somos Concepción. Sancor Seguros cumple 75 años. Toda una vida cuidando lo más importante en la vida de cada persona. Porque hoy, más que nunca, estamos. Para conocer más, comunicate con tu productor asesor de seguros o ingresá en www.sancorseguros.com.ar En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros. De nuestra expansión. De nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse. De cumplir años cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. 28 grados, 2 décimos la temperatura, la histórica. Y seguimos con la información. Estuvimos esta mañana en el barrio Villa Itapé y elaboramos el siguiente informe. Estoy ubicado en el barrio Villa Itapé. Aquí a mis espaldas corre el Sanjón que va desde calle Sarmiento hacia Lucilo López. Se los vamos a mostrar en qué condiciones está. Aquí, en la última lluvia fuerte que hubo, varias familias se vieron anegadas. Vieron sus viviendas inundadas de agua porque el Sanjón está realmente muy, muy sucio. Con mucha mugre, mucha basura, ramas, etcétera. Vamos a mostrar en las condiciones que está el Sanjón, pero también en las condiciones en que viven las familias aquí en este sector del barrio Villa Itapé. Donde también aquí en el Sanjón corren líquidos cloacales. Y esto es realmente algo que no se puede entender porque aquí muy cerquita, a tan solo media cuadra, está lo que es la planta de tratamiento de líquidos cloacales. La planta de tratamiento de líquidos cloacales. Y ahora, llega su mocos compañeros de salud. Bueno, claro está que esa basura que veíamos nos llegó allí por obra de magia, ¿no? Son vecinos de la zona que tiran todos los días allí la basura y generan lo que veíamos, que el taponamiento del Sanjón, de lo que es este desagüe natural y que, bueno, no funciona correctamente y por eso varias familias se inundan con cada lluvia. Y la alarma tiene que ver con el alerta que hubo estos días por la posibilidad de tormentas fuertes. Entonces los vecinos estaban realmente muy preocupados. Cambiamos de tema, vamos a la segunda parte que hicimos ayer, esta entrevista con Nélida Amorúa, amiga personal del expresidente Carlos Saúl Menem. Nélida, y es mucho que hay para contar, ¿cuántas veces vino a Concepción del Uruguay? ¿Te acordás? Bueno, una de las veces que vino fue a inaugurar el trabajo que ustedes tienen, muchachos, con la libertad de prensa que él jamás, jamás acallaba a nadie, al contrario, era muy pacifista, era un estadista y tenemos hasta la plataforma de él, todo, 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 impresionante las cosas que hizo este hombre. Y, bueno, siete veces vino a Concepción del Uruguay. Y a Colón, por una cuestión de que yo no tenía una estructura para esperarlo, porque mi gran proyecto que yo tenía era hacerle un acto acá enfrente, cortar todo y que él viniera y ponerle, aunque sea un camión, un semi, para que él hiciera su acto. Y sé que hubiera sido lo ideal. Por eso que yo digo siempre, uno de los mejores actos de Entre Ríos fue en Villa Mantero, que él llegó y no lo dejaron bajar un tantito que había en ese entonces en el campo. y él no bajó, a él nadie lo corrió. En la semana arregló con la gente y el sábado estuvo. Que tal, también que no la busqué en la foto, yo estoy en el palco con él, que es una de las cosas que me miraban los que iban a ser diputados, senadores, siempre del saco de Menem, lástima que no lo reconocieron, pero yo siempre se lo decía, yo era una... porque me decía, a ver, Nelly, ¿a qué me va a decir? Y yo le dije, al día que usted no esté, doctor, que va a faltar mucho, 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 ese día se va a reconocer su obra, sus grandes obras, sus 84.000 obras que hizo. Fue la persona que más viviendas hizo en el país, Diego. Entonces, la historia lo va a reconocer. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar, a triunfar, a triunfar. Que Dios lo bendiga. Yo estoy tranquila y convencida, y sé que se murió un verdadero peronista, que se le puso la bandera justicialista, se le cantó la marcha peronista, se le puso el tema que él quería, que se llamaba a mi manera, porque se le encantaba a él. Y bueno, entonces, yo digo que se fue el último político, porque no hay quien lo reemplace, pero para venir también acá, a una ciudad como la nuestra, siete veces, no es poco, no es poco. Tenemos la jura de la Constitución, con orgullo lo digo, ahí tengo la Constitución también nacional, del 94, que la hizo él, porque él tenía ese carisma y tuvo la voluntad, los diputados, senadores, todo, de firmarle todo lo que él tenía que hacer para reformar la Constitución, la cual, la veo muy bien, hoy lo vas a encontrar, nunca más, no sé hasta cuándo va a seguir nuestra Constitución del 94, por muchos años, yo creo que por muchos años, porque no cualquiera reforma la Constitución. Muy bien, cambiamos de tema y damos vuelta a la página, vamos a hablar de un concurso, el miércoles digital, cumple 20 años, nos cumplió 20 años, y es por eso que lanzaron, a modo de celebración, de alguna manera, un concurso de historieta, humor gráfico y relato ilustrado. Estuvimos hablando con dos de los organizadores. Bueno, el miércoles se está cumpliendo 20 años como medio, 10 años como cooperativa, y estamos organizando el primer concurso entrerriano de humor gráfico, historieta y relato ilustrado. Hasta donde sabemos, es el primer concurso en la provincia que reúne todas estas características, y bueno, a modo de festejar, no pudimos hacerlo 2020 por la pandemia, así que tempranito, en enero de 2021, arrancamos con la organización. Este concurso ya está en el aire, por así decirlo, ya se puede empezar a participar, como te decía, hay tres categorías, historieta, relato ilustrado y humor gráfico. Cualquier persona de 16 años o más puede participar, sea que resida acá en Entre Ríos, o también puede ser que esté viviendo en otra provincia, está en otro país, pero haya nacido en la provincia, porque es orientado a los entrerrianos y las entrerrianas, puede participar de este concurso. Bien. ¿Hay muchos ilustradores aquí en la ciudad? ¿Se saben? ¿Conocen? Sí, sabemos que hay muchas personas en la ciudad y en la provincia que cultivan diferentes formas de arte gráfico, tanto en forma de historieta, de humor o de relatos ilustrados, y la idea es que participen del concurso, ya estamos recibiendo obras, todas se reciben por correo electrónico al mail concurso de miércoles, arroba gmail.com, y hay tiempo hasta el 10 de abril para enviarlas, hay para cada una de las categorías, hay tres premios diferentes, los tres trabajos premiados van a ser publicados en el transcurso del año, en una publicación a todo color, y para el primer y segundo premio hay una bonificación monetaria que consiste en 10.000 y 5.000 pesos, respectivamente. Bien. Bueno, más que interesante esto. Muy interesante, sobre todo para abrir un poco el juego, seguramente hay mucha gente en toda la provincia, o bueno, nacido en Entre Ríos, resida donde resida, que tiene talento, como bien decía Lucía, que por ahí no ha encontrado el lugar para mostrar su obra, entonces esto es una manera también como de, bueno, premiar a la gente ya consagrada y también de abrir un poco el juego y personas que son cultores de este tipo de arte que puedan mostrar su trabajo, y por supuesto un regalito también esto de poder verlo en papel, publicado en papel y plasmado en papel. Bien. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Hasta el 10 de abril. Bien. ¿Hay alguna temática en particular? Sí, la temática en general es libre, pero proponemos que esté vinculada con la consigna de las revoluciones que atraviesa la humanidad en el siglo XXI, que tienen que ver con ambiente, feminismo, igualdad entre personas y respeto a la diversidad en todas sus formas. Bien, estamos ahora en contacto telefónico con el titular de la Federación de Trabajadores Municipales, Mario Barberán. Mario, gracias por atendernos. Hola Diego, buen mediodía. Bueno, queríamos que nos cuentes, estábamos recién le diciendo la información, que tiene que ver con un estado de alerta y movilización de la FESTRAM. Sí, es correcto, nos preocupa mucho la situación que se viene acarreando la obra social de los empleados del Estado, así que bueno, hemos viajado la semana pasada, nos reunimos con el directorio en Paraná y esta semana por el nuevo rechazo del AFEMER, del círculo médico, bueno, hemos tomado esta decisión. ¿Cuál es el problema allí? Ustedes, ¿cómo lo entienden al problema, no al conflicto? La Federación Médica exige un pago económico y el diosper no podría hacerlo para que la gente entienda. ¿Puede una deuda? Sí, sí, el problema es el plata. Ellos quieren un 60% de aumento, que seguramente no está mal, y el diosper le ofrece un 31%, que está muy bien. Bueno, en el medio, hace dos semanas más o menos, la AFEMER se niega a atender a los afiliados diosper, y bueno, hay una disputa y en el medio está la gente, lo que más nos preocupa. Me parece que una propuesta de un 31% es más que válida como para tenerla en cuenta, seguir negociando entre las partes, pero mientras tanto que la gente tenga atención médica. Me parece que es esencial, y más en esta época. Obviamente, y claramente, ahora, claro, el vecino, el afiliado, no sabe a quién reclamarle. No, no, le tiene que reclamar a quien corresponde, que es al directorio, ¿no?, que es el que lleva adelante la política de salud y la obra social. Pero tienen que entender de que acá hay un problema de plata, de que el diosper ofrece un 31%, cuando, por ejemplo, el gobernador ofrece un 15% a los maestros, el diosper le ofrece un 31% a los doctores, a los médicos, y ellos seguramente con razón piden un 60% y actualizar, por ejemplo, las prácticas, que seguramente tienen razón. Ahora, hay un problema, la falta de la caja, porque cuando el gobierno de la provincia, el año pasado, dio aumento a los empleados estatales, lo dio a un negro. No tuvieron aporte ni a la caja de jubilaciones, ni a la obra social, ni a los jubilados. Entonces, se repercute negativamente en la recaudación de la obra social en un año, 2020, donde las prótesis, que tienen valor dólar, y las prestaciones, aumentaron un 100%. Y el gobierno provincial no aumentó nada. O sea, fue un 100 a 0. Seguramente hubo un desfasaje con algunos puntos en cuestión con la Federación Médica, y ahora no les alcanza ese 30% para ponerse, digamos, a tiro. Pero si vemos lo que ofrece Bordel a los docentes, que es un 15%, cuando Dios te ofrece un 31%, creemos que las diferencias que todavía existen se pueden zanjar a través de una mesa de diálogo, pero atendiéndose a la gente. Mario, ¿qué acciones se van a llevar adelante ustedes? Ahora están en estado de alerta y movilización, pero en este estado de alerta hay un par de acciones que también han manifestado. Sí, sí, bueno, primariamente estamos en concordancia porque tanto UTCN, judiciales, ACMER, municipales, estamos cada uno emitiendo diferentes comunicados y haciendo diferentes tipos de asambleas, en total coincidencia. Seguramente vamos a trabajar en conjunto entre hoy y mañana, y se prevé una manifestación importante esta semana por lo menos en Paraná, y es probablemente que también se le acerquen petitoria a los círculos médicos de cada una de las localidades. Claro. Así que bueno, esperar entonces a ver qué sucede con esto. Es un conflicto que ya se ha estirado muchísimo, y como bien decías, en el medio el afiliado, en el medio el trabajador, que está pasando una situación compleja y encima ahora sin obra social, o por lo menos sin la atención de los profesionales. Sí, sí, a diferencia, contrapelo de eso, por ejemplo, en Puigeri, también tenés que trasladarte hasta Puigeri, pero Puigeri, por ejemplo, tiene el 100% de las prestaciones y hostas. Pero la gente obviamente quiere ir a su médico de cabecero en su localidad, acá, en Gualeguay, en Victoria, en Federación. Y eso lo tenemos que solucionar. Para eso estamos, estamos muy preocupados, pero también estamos ocupados en buscarle la vuelta. Bien. Mario Barberán, como siempre, muchas gracias. Queríamos poder ampliar un poco más con respecto a esta situación y estaremos atentos a ver qué sucede con este conflicto. Gracias, Diego. Un abrazo. Bueno, Mario Barberán, así es, con el tema del conflicto entre el IOSPER y la Federación Médica, tiene que ver con dinero, con plata. Claramente lo que manifestaba Mario Barberán en el medio, el afiliado, como ya lo venimos diciendo, con respecto a la necesidad de ser atendido. Se tendrán que buscar las alternativas, entonces, y dar las respuestas correspondientes. Vamos a los mensajes de WhatsApp, señor director. Bueno, aquí en el barrio Vicoer, hay otra luminaria que no funciona. Allí nos muestran los vecinos, en esa zona, allí en el barrio Vicoer, son varias las farolas que están sin funcionar. Bueno, aquí reclaman por una vivienda que tira el agua a la calle, aparentemente es agua servida porque el olor es muy fuerte, en Sarmiento y 24 del Oeste. Otro reclamo de una farola que no funciona, allí en Celia Torrá, 750, es el cambio de la luminaria que están solicitando los vecinos. Bueno, mucha cantidad de mensajes, gracias a todos los que mandan mensajes, vamos a ir pasando todo, como decimos siempre, muchos mensajes para Agustina en su cumpleaños, así que, bueno, también ahora le vamos a pasar, pero si no, la buscan en Facebook, y la anotan ahí en el Facebook, le ponen a Felicompaño Agustina a todos, son muchos los que han mandado al teléfono de producción. Vamos a la pausa y ya regresamos con más noticias. Destacados de la semana. Continúa en Entre Ríos la distribución de vacunas contra el COVID. Recientemente llegaron a la provincia 12.800 dosis de vacunas que se distribuyen en todo el territorio. De acuerdo a la planificación contemplada, se sigue inmunizando al personal de salud y luego se continuará con otros sectores. La provincia prorrogó la emergencia al turismo. En el marco de la pandemia que afecta a la actividad, el gobierno entrerriano extendió por 90 días los beneficios otorgados por la Ley de Emergencia al sector turístico. Se construirán 2.200 nuevas viviendas con financiamiento nacional en Entre Ríos. Junto al Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el gobernador firmó la adhesión al programa Casa Propia Construir Futuro, que prevé la construcción de viviendas. Además, se acordó un ámbito de trabajo en común para proyectos vinculados a mejoramientos barriales. Estas 2.200 viviendas estarán destinadas a ciudades importantes de la provincia, por su cantidad de habitantes, y continuaremos con nuestro programa provincial, abasteciendo de viviendas a municipios pequeños, juntas de gobierno, comunas. Gobierno de Entre Ríos Ahora, si tenés App Macro, tenés modo, tenés todo. Envía y pedí dinero a tus contactos del CELU que tengan modo, sin alias ni CBU. Conoce más en macro.com.ar barra modo. Macro. Cerca. Siempre. El futuro es incierto, pero se puede planificar. En Prevención Retiro de Sancor Seguros, te invitamos a planificar juntos tu retiro con planes flexibles que se adaptan a vos. Conoce más en prevencionretiro.com.ar Hoy más que nunca, prevé tu futuro con Prevención Retiro de Sancor Seguros. Ese viaje que vas a hacer con amigos, ese reencuentro familiar que estás planeando, ese abrazo que vas a dar, Eso que estás haciendo, es planificar tu futuro. Ahora, planifiquemos juntos tu retiro con nuestros planes flexibles que se adaptan a vos. Entra en prevencionretiro.com.ar y conoce más. Hoy más que nunca, prevé tu futuro. Ahora. Prevención Retiro. Nos queda poquito tiempo, vamos a actualizar ahora, señor director, los datos del coronavirus en la provincia. Atención, comenzamos con los datos en Concepción del Uruguay. Anoche, el doctor Pablo Lombardi, director del hospital, informaba lo siguiente, hay 73 casos activos en la histórica, internados en el hospital. Hay 10 personas, 4 de ellas en terapia intensiva, y hay 2 personas internadas en clínica. Ayer, reiteramos, o recordamos, mejor dicho, se conocieron 20 nuevos casos, que se suman entonces, son 73 los activos en ciudad. Bueno, lo que tengo para informarles, señor director, también, son los casos a nivel provincial. Llegaron hace un ratito, se suman 110 nuevos casos en la provincia de Entre Ríos, 110 nuevos casos, hay 3 en el departamento Colón, 5 en Concordia, 7 en el departamento de Diamante, en Federación hay 13 nuevos casos. Y voy directamente al departamento Uruguay, donde se informan 14 nuevos casos, 1 en Basavilvazo, 12 en Concepción del Uruguay, y 1 en pronunciamiento. Seguen la información que recién ha emitido el área de epidemiología de la provincia, con respecto a los nuevos casos en nuestra provincia de Entre Ríos y en nuestra ciudad. Antes de despedirnos, vamos a hablar un poquito con respecto al tema de esta inscripción para vacunarse, que ayer les contábamos un poco, con respecto a cómo se llenan los formularios y demás. Había muchas consultas con respecto a este dato, a ver señor director, que tiene que ver con el número de trámite de los DNI. ¿Dónde está? Bueno, habitualmente en los DNI nuevos se encuentran, pegadito a donde está el número de DNI, aparece el número de trámite, que es el que solicita la página para inscribirse. Y si no, en la parte de atrás, en el reverso del DNI, también está el número de trámite. Ahí vemos, ahora en un caso real, en un DNI real, donde aparece el número de trámite. Puede aparecer en este lugar, o puede aparecer en la parte de atrás. Bueno, estábamos elaborando en el dorso, Estábamos elaborando este informe cuando una vecina nos contaba que en el DNI de sus padres no aparecía el número de trámite, directamente. Nos envió la foto y sí, realmente no está el número de trámite. ¿Qué hacer? No lo sabemos. No sabemos tampoco por qué para este tema de la vacunación se solicita este dato, el DNI y el número de trámite. Y si no está el número de trámite, la seguimos complicando. Bueno, no sabemos. Vamos a ver, vamos a tratar de averiguar. Quisimos comunicarnos con gente hoy de la Secretaría de Salud Municipal, a ver si ellos sabían algo de cómo es este tema, qué hacer cuando uno no tiene el número de trámite, a dónde solicitarlo, si hay que ir al registro civil. También hay personas que han tenido problemas con la carga de los mails. Por ejemplo, porque, claro, una persona de 70 años, muchos, no tienen mail. Entonces quisieron cargar el mail de los hijos y tampoco se los acepta la página. Se han comunicado del 0800 y ya está colapsado el 0800. Desde provincia se pide paciencia, pero también hay que entender que muchas personas estaban esperando esta posibilidad de vacunarse contra el COVID-19. Tal es así que en menos de 6 horas, ayer cuando se habilitó todo después del mediodía, en menos de 6 horas había ya más de 15.000 personas encriptas. Más de 15.000 personas encriptas en la provincia de Entre Ríos que manifiestan su interés de vacunarse contra el COVID-19. Así que, bueno, realmente impresionante y empezaron a surgir estas dificultades para inscribirse, para cargar los datos. Nosotros ya habíamos preparado para mostrarles dónde estaba el número de trámite, pero bueno, hay DNI que aparentemente no tendrían este número de trámite que hacer al respecto porque la página lo exige, lo pide. Bien, seguiremos tratando de averiguarles todas estas inquietudes. Bueno, Agustina, nos tenemos que ir. Nos vamos, Diego, pero mirá cómo me voy. A ver. Ah, pero cuánta maldad. Se rompió un poquito ahí. Ya alguien metió el dedo ahí. Sí, había que probar, había que probar un poquito. ¿Cómo está? ¿Quién la hizo la torta? Mi mamá. Bueno, ¿cómo se llama su mamá? Mi mamá y mi mamá también. ¿Cómo se llama su mamá? Silvia. Silvia. ¿Y su papá? César, ahí están acá, ahí mirando noticieros firmes, por supuesto, acompañándonos desde la otra pieza, desde la otra habitación. Un beso grande para sus padres, para su familia ahí. Bueno. Pásela lindo, que reciba muchos regalos. Y la gente que la quiere saludar, que la salude por Facebook. También, acá regalizas. ¿Qué recibió? ¿Se puede abrir eso? Sí, sí, sí. Un montón de saludos. También agradecer a toda la gente que se ha comunicado, que han escrito por Facebook, por WhatsApp, bueno, por todos lados. La gente que estuvo llamando ahí, mientras estábamos haciendo noticieros, bueno, hubo que cortar y ya devolveré llamados. Y lo que es ser una diva. Qué bárbaro, bueno. Es así. Gracias, Agu. Que la pase lindo. Nos vemos. Bueno, vamos con las últimas informaciones, a ver cómo va a estar el tiempo en el cumpleaños de Agustina. Atención.